¡Gloria a tu pueblo, Señor! ¡Gloria a tu pueblo, perdónale, Señor! ¡Gloria a tu pueblo, Señor! ¡Gloria a tu pueblo, perdónale, Señor! No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado ¡Gloria a tu pueblo, Señor! ¡Gloria a tu pueblo, perdónale, Señor! ¡Gloria a tu pueblo, perdónale, Señor! ¡Gloria a tu pueblo, Señor! ¡Gloria a tu pueblo, perdónale, Señor! ¡Gloria a tu pueblo, perdónale, Señor! ¡Gloria a tu pueblo, Señor! ¡Gloria a tu pueblo, perdónale, Señor! ¡Gloria a tu pueblo, perdónale, Señor! ¡Gloria a tu pueblo, perdónale, Señor! ¡Gloria a tu pueblo, por las tres horas de tu agonía ¡Gloria a tu pueblo, perdónale, Señor! Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor